bueno este carro no les pude grabar cuando llegó pero así me lo trajeron así me lo trajeron miren venían recas y venía dañado miren desarmado el mecánico que lo tuvo lo tuvo un año y medio y sólo le robó todo lo que ustedes ven le robó y se lo entregó al señor así sin cambiar el motor sin hacer absolutamente nada y nosotros lo vamos a regar el motor no sirve y le quitaron todo el frente para poder cambiar el motor yo no sé cómo voy a hacer pero voy a armar el motor que aquí está me lo trajeron con motor y transmisión y lo vamos a poner enterito con motor y transmisión y así mismo vamos a sacar este así que les pido acompáñenme para que vean no les mostré el proceso cómo desarmar todo porque ya todo viene desarmado entonces que les puedo demostrar quitar ya todo pero cuando es así yo lo voy a quitar todo porque le digo no trae nada ya no trae nada entonces ya habita yo lo voy a amarrar lo voy a sacar y ustedes desde cuenta cómo cómo va a quedar acompáñenme no les pude mostrar el proceso de cómo sacar el motor porque la verdad que no tenía mucho que enseñarles porque es sólo de amarrarlo y sacarlo porque ya no traía nada conectado entonces yo saqué el motor y está por aquí pero como les repito ya no tenía nada conectado era sólo de sacar y ahí tengo el motor pero ahorita les voy a enseñar el proceso de cómo vamos a armar todo esto para que ustedes vean cómo lo vamos a dejar así que acompáñenme a ver si les gusta bueno ahí lo llevamos armado ya el motor ya está prendido tiene poquita agua porque aquí no trae empaque y no trae empaque pero lo llevamos bien de esa manera va ustedes lo pueden oír prendido el motor está pero chula de motor bien cómo va quedando falta mucho faltan las luces faltan todo por armar el pomper todo pero ya esto es lo más importante que era el motor ya lo tenemos echando a andar así que esperen cómo lo terminamos llevo las luces ya lo que estamos poniendo en partes entonces como ustedes ven así va es un trabajo muy complicado porque hay muchas partes que tuve que ir a conseguir que no traía como esto no lo traía esto no lo traía muchas cosas que no traía tuve que ir a conseguirlas para poderlo terminar de armar es algo que es difícil armar un carro cuando no trae muchas partes pero ahí lo estamos terminando falta poner el bomper ahí lo tengo pero antes de ponerlo lo voy a pintar del mismo color del carro para que no se mire feo y a ver cómo nos queda pero ustedes sigan ahí dándole like mi gente por favor compartan gracias por seguirme y vamos a terminarlo cuando ya termine le voy a seguir haciendo el vídeo para que ustedes vean cómo va a quedar el carro ya terminó ahora le vamos a dar una media pintadita al bomper no es perfecto pero vamos a darle una media pintadita para que más o menos se parezca al color del carro para que el carro no se mire con el bomper negro y el carro quede bien entienden ya está todo listo ya está terminado solo nos falta pintar el bomper ya que quede el bomper pintado va a quedar todo listo así que acompáñenme para que quede bien así es como lo llevo ya estamos listos para poner el bomper pero el bomper lo vamos a pintar así que ustedes pueden hacer un trabajo desde cero simplemente de tener paciencia y buscar en la parte como van para que quede el trabajo bien terminado estamos dando la primera manita de pintura blanca porque arriba va la perla como lo llevamos le vamos echando brillo ya va agarrando brillo para después ponerlo y limpiar el carro no es el color original porque esta pintura yo la tenía pero va a quedar mejor que como el bomper negro así que ustedes terminen de ver y díganme cuando ya quede terminado como les pareció porque aquí lo llevamos echándole lo que es el clie y ahí lo llevamos solo falta lavarlo y ahí va a quedar y ahí lo llevamos ya solo falta lavarlo para que quede bien y ahí quedó armado con el motor puesto y es como quedó el carro ya terminado el motor ya armado para los que se acuerdan como llegó el carro así es como ya quedó el carro terminado dejen su comentario y díganme ustedes que piensan si quedó bien a comparación de como llegó el carro saludos